¿La cogiste? ¡Ay! 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 ¡Ahí están los dos! ¡Ja, ja! ¡Lo pico en el mismo lado! ¡Ja, ja! ¿Quieres rastro para morder? ¡Oh! ¡Los dos! ¡Yo con el dos hago en la mañana! ¡Me quieren picar! ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Es más fácil! ¡Eso! ¡Encuélguelo! ¡Es más fácil hacerlo colgado que está en el salón del piso! ¿Lo voy a colgar? ¿Dónde? ¡Aca! ¡A ver si lo puedo colgar encima de esos tres! ¿De cuá? ¡Como por aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿No se le puede dar la vuelta? ¡No haría! ¡Entonces póngalo por aquí más! ¡Si no se le puede dar la vuelta! ¡Aca! ¡Si, si, si! ¡No, no! ¡En el frente! ¡Aca! ¡Aquí! ¡En esta área! ¡Porque tiene los palos enfrente! ¡Si! ¡Listo! ¡Así! ¡Ya! ¡Ya! ¡Así va a estar bien! ¡Esto ya! ¡Esto ya le muevo los palitos y todo! ¡Uy! ¡Ellos se va a estar encantado de eso! ¡Ave María! ¡Oh caramba! ¡Mira el tempo también diferente! ¡Wow! ¡Si! ¡Excelente! ¡Oh ya! ¡Oh ya! ¡Oh ya! ¡Oh ya! ¡Oh ya! ¡Qué diferencia para ellos! ¡Si! ¡Si! ¡Un palacio! ¡Ahí sí pueden morder! ¡Bien! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Están mordiendo! ¡Ahí sí te gusta! ¡No! ¡Esto es un gosta!